Muchas gracias, así es, ya es miércoles, mitad de semana y este pronóstico de lluvia continúa bastante elevado para esta jornada. A esta hora de la tarde, el termómetro marcando los 32 grados centígrados, el viento en 10 kilómetros por hora, la humedad en 56%, la presión en 1013 milibares. Y ojo aquí, el pronóstico de lluvia se mantiene en un 50% para esta tarde y también para el día de mañana se podrían estar presentando algo de tormentas fuertes. Así que mucha atención a todos los espacios informativos meteorológicos aquí en Televisa Monterrey. Le presento el detalle con nuestros vecinos del noreste para Saltillo registrando los 26 grados centígrados, Montemorelos, Allende, Sabinas Hidalgo en los 31, Doctor Arroyo La Más Baja está registrando al momento los 24 grados centígrados. El pronóstico de detalle de esta jornada de miércoles alcanzaremos una máxima alrededor de los 32 y 33 grados para este miércoles y le platico, continúa este pronóstico de lluvia incluso también latente. Para la noche y al finalizar la jornada se podría estar presentando algo de lluvia fuerte en algunos puntos del área metropolitana. Hay que extremar precauciones al manejar porque esta lluvia se va a extender durante los próximos cuatro días de la semana. Incluso ya la temperatura máxima comienza ya a descender a partir de estos próximos días debido a que está esta lluvia presente. Es el jueves alcanzando una máxima de los 31. Mismas condiciones se presentan para este arranque de fin de semana y sábado y domingo. Si en casa tiene planes señora, incluso con la familia al aire libre, pues hay que tomarlo en cuenta porque continúa este pronóstico de lluvia bastante elevado para este sábado y domingo familiar con máximas alrededor de los 30 y 31 grados centígrados. En nuestra imagen de radar continúa esta onda tropical ya recorriendo la República Mexicana, la número 35 de la temporada, acercándose a lo que es el centro, sur y sureste del país. Gran parte de la República Mexicana se encuentra con lluvias para estas próximas jornadas. Incluso para nuestra región continúa latente esta posibilidad de lluvia debido al ingreso de humedad proveniente desde el Golfo de México. Esto provocando que el día de hoy se haga esta lluvia con un 50% de probabilidad y se extienda también para el día de mañana y este arranque de fin de semana. El día de hoy la salida del sol se presentó a las 7 de la mañana con 24 minutos, dando un total de luz solar de 12 horas con 34 minutos. Me dio mucho gusto saludarles y hasta comiendo muy buen provecho y yo lo veo más adelante.